Buenas noticias para los amantes del fútbol de Indonesia, Lionel Messi definitivamente vendrá a Indonesia. Como se sabe, la selección de Indonesia se enfrentará a la selección de Argentina en la FIFA Mat Day del próximo mes de junio. La A se llevará a cabo en el estadio principal Gelora Bung Karno, Jakarta, el lunes, 19 de junio de 2023. Citado por The Tic Sport, Argentina tendrá un partido primero en China. Team Tango jugará contra Australia cinco días antes. Ha habido muchas dudas sobre si Messi jugará cuando Indonesia vs Argentina. El presidente de PSSI, Eric Tojir, enfatizó que el ganador de la Copa Mundial 2022 traería el mejor equipo. El medio argentino, El Destape, ha difundido la noticia de que Messi ha comunicado al entrenador Lionel Scaloni y a la Federación Argentina de Fútbol, AFA, que vendrá a Indonesia. Lionel Messi ha tomado una decisión con la selección argentina de cara a los amistosos contra Australia e Indonesia en los dos partidos de la jornada FIFA, señala un informe de El Destape. El capitán, campeón del mundo en Qatar 2022, ha informado a la AFA y a Lionel Scaloni lo que hará en los partidos de junio de 2023, agrega el texto. El Destape también asegura que Scaloni traerá al mejor equipo del Tour asiático, a excepción de Lisandro Martínez, quien está confirmado como ausente por lesión. El delantero del PSG, Messi, ha informado que estará presente en los dos partidos, contra Australia e Indonesia, a pesar de que no hay puntos en juego, dice el artículo de El Destape. Este artículo ha sido publicado en The Tic Sport con el título Lionel Messi afirma venir a Indonesia.